¿Qué es la Secretaría de la Mujer? ¿Qué es la Secretaría de la Mujer? Pues es una mujer de éxito, varias veces ha sido secretaria de la sección 24, entonces es una mujer que también es madre y padre y a lo mejor hasta lleva el hogar. Entonces, la verdad, con todo respeto, te decía que nos platicara la importancia de este trabajo que se viene actuando el señor Posebodio Velázquez, presidente municipal de Acapulco, en favor de esta Secretaría y que nos ha hecho favor de dar la participación para que la mujer tenga un papel importante en este gobierno municipal. Pues dentro de lo que cabe, ciertamente estamos trabajando coordinadamente con la licenciada Luisa Fontoba, quien está a cargo del Instituto Municipal de la Mujer, ya que las diversas secciones sindicales, un gran número que la integran, pues son mujeres. Y que, acudiendo a los talleres, a las pláticas que imparte dicho instituto, nos hemos dado la tarea a difundir, a invitar a las compañeras trabajadoras, a que acudan a los diversos cursos y talleres que imparte dicho instituto, así como a diversas asesorías que también todo el trámite es gratuito y que dentro de esa secretaría hay mucho personal responsable, con mucha calidad humana, con mucha preparación y que trabajar en conjunto con mujeres exitosas, mujeres profesionistas, madres de familia, mujeres altruistas, es una bonita tarea que nos estamos dando la oportunidad de trabajar en conjunto con la responsable de dicho instituto. Muy importante porque esto, pues, fortalece la sociedad de Acapulco, el rescate de Acapulco. Y realmente me doy cuenta, pues hoy por hoy la mujer es la que lleva sustento al hogar y hoy por hoy la mujer es una parte muy importante. La participación del hombre es muy importante, pero estamos dando cuenta que hay emigración a otras ciudades y al norte de la República, a los Estados Unidos también. Entonces la ciudad se queda como preponderantemente con la población de mujeres. Sí, así es. Pues sí, sirve de mucho, ¿verdad? Ya que no tienen que trasladarse, se puede decir, en tramo largo, sino que está accesible el lugar donde se acude, donde se dan las pláticas. Tanto es así que también por instrucciones de nuestro presidente municipal, el licenciado Jesús Segurio Velázquez, se ha implementado a la tarea de Martes de Mujer, quien es que una campaña itinerante que está en diversos puntos de la ciudad y donde no nada más el personal de aquí que vive en el centro, sino que de las áreas suburbanas pueden acudir a escuchar, a desarrollar diversas actividades que imparten el licenciado. Y desde el contador, pues antes que nada, pues muchas gracias por esta entrevista, algo más que quisiera agregar, que viene así de la sección 24, a favor de las nuevas trabajadoras, que son mayoría. Así es. Luego, algo que quisiera agregarle, contadora, echarle ganas a este proyecto de que es la mujer tan importante. Muchísimas gracias. Gracias.